Hey René, te invito a ver el partido. Vamos. Vamos, ¿dónde lo vas a ver? Ahí. Ahí lo vas a ver. Pero te he invitado al estadio a ver el partido. Claro, contento. Está allá, mirá, ¿cuánto estás de Messi? A unos cuantos pasos, mira. Así que saludos a todos, aquí estamos en el estadio, compartiendo un poquito acá, aunque sea de lejitos, pero estamos acá en la final de la Copa de Oro. Te saluda Jason Galvez, el youtuber salvadoreño, donde una vez más estamos aquí haciendo historia. Gracias por estar pendiente de todas mis locuras, de todos mis videos, reportajes que estamos haciendo. Ahorita ya estuvo lo que es el himno de Chile y va a continuar el himno de Argentina. Un saludo para ambas nacionalidades, todos nuestros amigos, y vamos a escuchar dentro de poco lo que es los himnos de la selección de Argentina. Así que desde el Metfly Stadium, aquí en New Jersey, se despide para todos ustedes Jason Galvez, y esperen pronto otras imágenes que les tengo preparados a todos ustedes. Así que, chau, chau, nos vemos.